Tostada, me da mucho miedo ser eliminada. No haberte quejado del nombre del equipo, cubo de basura. Vamos a jugar a la estrella en juego. Veamos quién recibió más votos. Vaso y llave están a salvo con cero votos los dos. Tostada también está a salvo con cero votos. Solo quedan enchufe y cubo de basura. Veamos quién será eliminada. Enchufe se salva y cubo de basura se va para su casa. ¿Pero qué me va a pasar? Lo que dije, pato, ¿por qué me pasa? Vale, ahora me da muchísimo miedo ser eliminado. ¡Muchísimo! El desafío de hoy es cruzar este punto de cuerda. En el que se caiga, su equipo será eliminado y se irá a eliminación. ¡Aparte de ello! ¡Sé de esto! Comenta la letra entre corchetes de quien quieres que sea eliminado del equipo maliches. ¡Lo disfruté! ¡Sé de esto! ¡Sé de esto! Gracias.